Big Diddy podría haber vendido un video de Justin Bieber donde estaba siendo abusado por más de 500 millones de dólares. Así recientemente lo dieron a conocer los medios de comunicación donde esta noticia está totalmente nueva y de última hora. Video de Justin Bieber podría haber sido vendido por más de 500 millones de dólares según Howard Gray. Según la polémica declaración de Howard Gray, el rapero Big Diddy habría vendido una grabación privada conocida como la cinta Free Off por la asombrosa cifra de 500 millones de dólares en la red oscura. La intérprete afirmó que la venta de esta cinta señalaría que Big Diddy estaría enfrentando problemas económicos. Recordemos que el cantante Big Diddy está siendo investigado por serios delitos que no puedo mencionar acá porque incluso miren todas las cosas que tuve que tapar para que no me tumben el video. Pero lo más lamentable de todo es que toda esta bomba está explotando justamente cuando Justin Bieber está pasando por la mejor etapa que él siempre esperó de convertirse en padre y justamente esta bomba ha explotado. Creo que ahora nos queda bastante claro por todo lo que estaba pasando Justin Bieber y todos sus cambios de ánimo durante su adolescencia cuando ya se estaba convirtiendo en un adulto y era que estaba pasando por la peor etapa de su vida. No nos queda otra que ir a las redes sociales de Justin Bieber, dejarle mucho amor y obviamente apoyarlo en este momento tan difícil.